Algunas reformas, evidentemente, habría que hacer. Pero desde esa visión ultraliberal de la economía, están como en contra de los impuestos, en contra de que haya un Estado, en contra de la intervención. No, pero yo jamás dije eso. No. No, no, yo creo en los impuestos. Digamos, primero que creo que tiene que haber Estado. Lo que pasa es que el Estado lo que tiene que hacer son las relaciones exteriores, la seguridad y la justicia. Y dar algunos servicios de educación y de salud. El resto de las cosas no. Para eso, con 15 a 20% de presión tributaria es suficiente. No hace falta 40, 50, 80. Si en la Argentina el Estado se limitara a eso, ¿qué pasa con la distribución del ingreso? ¿Qué pasa con los sectores más... Y yo creo que aumenta rápidamente una velocidad increíble, te voy a decir, al 10% acumulativo anual el Producto Bruto. La distribución mejora. Y Argentina pasa a ser un país rico, vuelve a ser un país rico en pocos años. Pero eso en algún momento se intentó con el famoso efecto derrame que nunca funciona, es más, peor. ¿Con quién? ¿Con quién? Durante la década del 90 y en otras oportunidades. No, no, la década del 90 el país creció. Sí, pero no. Pero no, en términos distintos. La década del 90 para mí... Y el argumento era que había un efecto derrame al final del año. Sí, la distribución fue un desastre. Que nunca se hubo. No, 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 para un poco. La década del 90 es la única corrección al alza que tuvo Argentina en 60 años. La única vez que el país dejó de caer y que recuperó fuerte, en serio y con sustancia, fue en la década del 90. Termina mal porque nadie sabe manejar la corrida bancaria que tuvo De La Rúa. Y nadie sabe manejar un problema que los liberales no saben manejar, que es la deflación con recesión. No conocen ese fenómeno. Pero en el camino, mientras la economía crecía, empeoraba en términos distributivos. No, bueno, esa es tu visión. Yo creo que... Más desigual que nunca. La Argentina fue más desigual que nunca en los 90. Después solamente empeoró. El nivel de vida de todas las poblaciones era mucho más alto que ahora. Carlos, ¿se cayeron del mapa el 50% de los argentinos en los 90? ¿Se cayeron del mapa? No, esa caída del mapa es del 2000 y 2001. No. No es década del 90. La década del 90 termina cuando se va en... No, 2000 y 2001 es una consecuencia de las políticas neoliberales que se aplicaron en los 90. Que estalla la convertibilidad, que estalla la burbuja de la convertibilidad. 2000 y 2001 es una consecuencia del mal manejo de la convertibilidad y del mal manejo de esto que llaman la deflación con recesión. Era una bomba de tiempo la convertibilidad, Maslatón. ¿Cómo decís? Era una bomba de tiempo la convertibilidad en algún momento y iba a estallar. No, para mí era una regla eterna. Lo digo yo, ni siquiera lo dice Cavallo eso. Para Cavallo era una cosa temporaria. La convertibilidad como sistema monetario puede durar siempre. Le puedo hacer una pregunta sobre esa línea. Yo comparto con Pablo el asombro que me provoca que dentro de las tribus liberales coexistan los liberales como usted y los antiderechos como otros grupos. Pero también que coexistan los nacionalistas a ultranza, el estilo Juan Gómez Centurión, con otros que plantean básicamente la anulación de la moneda nacional o recostarse sobre Estados Unidos. ¿Cómo es posible que coexistan? ¿Cómo son los grandes partidos de derecha en los Estados Unidos? Pero se construyen sobre algunas coincidencias básicas. Esto es un disparate. Vamos a hacer una cosa. La ideología que nosotros profesamos tiene equivalencias en otros partidos políticos del mundo. Por ejemplo, en el partido republicano de los Estados Unidos, el partido conservador de Inglaterra. No, pero ¿el republicano cuál? ¿En el partido? Sí, por supuesto. Trump o el que esté en cada momento. Pero Trump en materia económica. En ese partido vos tenés un montón de líneas. Fue recontraintervencionista. Entonces yo tengo una línea, bueno, para mí no fue así, pero yo tengo una línea que será, en algunos casos, la considerada más liberal, más conservadora. Y yo tengo, por ejemplo, para mí muy importante, la defensa nacional, la seguridad, la bandera, los símbolos. Hay liberales que se ofenden con los símbolos patrios. Yo tengo escudo en mi casa, tengo bandera en mi casa, canto el himno. Pero la moneda ni loco, ¿no? La moneda no es un elemento constitutivo del Estado. ¿Cómo que no? La moneda es soberanía nacional, por excelencia. La moneda, en realidad, como se ha manejado en el mundo, en Argentina y en todos los países en las últimas décadas, es simplemente la utilización que el gobierno hace para financiarse espuriamente, para falsificar monedas, enchufarla por la fuerza al conjunto de la población. Le hago una pregunta más sencilla. Para la política económica de un buen liberal, ¿cuántos argentinos involucra? ¿A cuántos argentinos banca una economía liberal? Somos 44 millones. Una cosita, eso no es seria esta pregunta que me haces. Es una pregunta con chicanas. No, no es una pregunta con chicanas. Bueno, a todos, abarca a todos. Pero ¿cómo vos podés pensar que alguien de nosotros va a proponer una política económica para una minoría? Bueno, la verdad es que si uno separa la convertibilidad, volviendo a la convertibilidad... ¿En qué cabeza política cabe, ideológica o política? Que uno va a decir, no, mi política económica para favorecer el grupo. Me remito a esto. No es así. Usted hablaba recién de la convertibilidad como una política valiosa. Para todos. Una etapa donde la Argentina creció. Fue buena para todos, sí. Perfecto. La desocupación fue récord al final de ese proceso. La desocupación fue récord, pero no por la convertibilidad. ¿Cómo no? No fue por la convertibilidad. Por la caída. O sea, las privatizaciones dejaron cientos de miles de personas sin trabajo. Que no se reincorporaron al mercado laboral. Esperá. Los paddles, los parripollos... Esa desocupación fue friccional, pero la desocupación en serio es la que empieza en el año 2000-2001. Eso es consecuencia de otro fenómeno capitalista que se llama la deflación con recesión, es la cuarta vez que lo digo, que el gobierno no la entendió, no la supo manejar. Vieron que a veces pasa, 2000 al 2002 en el mundo, 2007 al 2009. Ese fenómeno, que además termina después con una corrida bancaria. Hay que saber manejarlo. Lo manejaron mal, pero no fue por la convertibilidad. Pero a ver, Maratón, decías recién la convertibilidad podría ser un sistema eterno. En ningún lugar del mundo lo fue. Siempre que hubo ejemplos de monedas convertibles con paridad fija, como fue la convertibilidad acá, terminó explotando. No, porque no es fija. Ecuador, no es fija. Seamos Ecuador, entonces. No, porque no es fija. Eso es un error. ¿Cómo? Ah, bueno, la convertibilidad acá era fija. No, porque la convertibilidad... Vos lo que tenés que fijar en la convertibilidad es el activo subyacente, que era el dólar, que no era fijo, flotaba contra todas las monedas del mundo. Sí, la contramano de las necesidades nuestras. No fue así, para nada. De hecho, escúchame, el dólar se depreció, el dólar a nivel mundial, o sea, el peso convertible se depreció del 91 al 95 y después se fortaleció. Tengo que... Tengo una pregunta que me... Igualmente, el Bitcoin te arregla todos los problemas. No importa. Está bonito.